Todo está preparado para la celebración del mes del niño en la Ciudad Señora. El evento con el que se clausurarán las actividades del mes de abril se concentrará en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal. Este viernes 28 de abril a partir de las 9 de la mañana tendremos la celebración del Día del Niño en el Coliseo Camilo J. Cabal, Coliseo de Ferias. Entrada totalmente gratis, los pasaportes en las diferentes emisoras a partir de hoy se entregarán en los diferentes medios de comunicación. Adicionalmente en la Alcaldía Municipal entregaremos pasaportes en los hogares del ICBF, en las instituciones educativas. Y quien no tenga pasaportes los esperamos igualmente el viernes allá en el Coliseo Camilo J. Cabal. Entrada totalmente gratis, 5 mil pasaportes, entregaremos perros, sándwiches, paletas, obleas, crispetas. Y adicionalmente rifas en tarima allí en la concha acústica de bicicletas, de tables y además diversión, inflables, brincabrincas, juegos mecánicos. Y por supuesto diversión en grande para que los papitos, las mamitas se preparen y lleven a nuestros niños este viernes 28 de abril a las 9 de la mañana a los niños al Coliseo Camilo J. Cabal.